de los sacerdotes dominicos. Vamos a hablar ahora sobre Cali Warma y lo vamos a hacer con el director de este programa de alimentación escolar, el señor Freddy Hinojosa. Muy buenos días señor Hinojosa. Fernando, Mabel, amigos de RPP, muy buenos días, gracias por la oportunidad. En relación a una entrevista difundida esta semana en este medio, queremos aclarar que hay empresas proveedoras, específicamente ocho que han presentado documentos falsos, documentos falsificados. En base a ello, el programa Cali Warma ha procedido de inmediato a resolver el contrato e incluirlos en la lista de impedidos para volver a contratar con Cali Warma. En ese sentido, rechazamos tajantemente cualquier afirmación temeraria, insinuación de algún procedimiento desviado en el programa Cali Warma. Señor Hinojosa, por favor, algunas precisiones. Efectivamente, el señor Eric Serna, representante de ocho empresas que se sienten perjudicadas arbitrariamente por la anulación de los contratos, nos dijo acá que ellos ganaron el concurso, si es que mi memoria es buena, el mes de noviembre. ¿Cuándo se dieron cuenta? Y entre tanto, han tenido que hacer inversiones, naturalmente, para tener preparados los alimentos para marzo. No, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que esta atribución la habían dado a ustedes, sin darse cuenta en ese momento, que habían documentos falsos? ¿Cuándo es que habrían descubierto la falsedad de esos documentos? El programa toma conocimiento de la falsedad a raíz de una comunicación emitida por el INATAL, comunicación que nos llega a finales del año pasado, cuando ya el proceso de contrataciones se había iniciado en el mes de octubre. O sea, un mes después de que ustedes le atribuyeron esos mercados públicos, un mes después, por una institución diferente, se dan cuenta ustedes de que han hecho mal el concurso, atribuyéndole esos contratos a ocho empresas de Lima y de provincias que habían presentado documentos falsos. Las empresas han presentado documentos falsos en el proceso de compras del año 2021. Al momento de entregar alimentos al programa JALIWARMA, deben acompañar un conjunto de documentos que van como certificados, registros. Uno de estos documentos es un certificado de ensayo. Estos certificados son comunicados por el INATAL, que se trata de documentos falsos, ya que no han sido emitidos por el laboratorio a quien se le atribuye la originalidad. Indicarle además que estos ocho proveedores no habían suscrito contrato para el año 2022. Los contratos para el año 2022 se suscriben precisamente luego de todo el proceso de compra y una vez que hayan cumplido con todos los requisitos. Este hecho es importante. El haber presentado documentos falsos constituye un impedimento para contratar con JALIWARMA. Es por eso que estos señores no suscriben el contrato para el año 2022. Señor Hinojosa, ¿cómo impacta esto en la provisión de alimentos para los escolares? Desde JALIWARMA garantizamos la atención desde el inicio del año escolar para todos los niños y niñas en todo el territorio nacional. Para ello, con la debida antelación, se han realizado los procedimientos operativos, logísticos, y en este momento estamos en capacidad de garantizar la atención de nuestros usuarios, nuestros escolares en todo el país sin ninguna observación. Doctor, señor Hinojosa, entiendo que por pandemia ya no se está brindando los desayunos como antes, sino más bien se está entregando un paquete de alimentos. ¿Hasta qué punto JALIWARMA puede asegurarse y garantizar de que esos alimentos van para alimentar y nutrir al niño? Ojo que en familias que necesitan por situaciones de extrema pobreza, supervivencia, inclusive podrían vender esos alimentos, ¿no? Esas situaciones se dan, lamentablemente. Por eso le pregunto, ¿hasta qué punto, si el objetivo de JALIWARMA es tener a niños bien nutridos, ¿hasta qué punto se puede garantizar eso entregándoles solamente el paquete de alimentos? Bueno, venimos coordinando con las autoridades del Ministerio de Educación, así como el Ministerio de Salud, para establecer nuevos protocolos ahora que se ha anunciado la presencialidad. Es cierto que la pandemia sorprendió, no solamente al programa, a la humanidad entera. Lo más importante es que el programa se adecuó rápidamente y durante los dos años de pandemia, JALIWARMA ha continuado brindando alimentos a nuestros escolares. Es cierto que la falta de presencialidad obligó a que estos alimentos sean entregados a los padres de familia y los mismos preparan los alimentos en el hogar. Sin embargo, la coordinación con las autoridades de NINEDU, que es la instancia que determina el procedimiento dentro de la escuela, es permanente y de esta manera estaremos también en los próximos meses adecuándonos a la realidad epidemiológica. Sí, de acuerdo. Señor Hilo José, quería preguntarle brevemente, por favor. Ustedes descubrieron a fin de diciembre que habían dado contratos, habían ofrecido contratos a una empresa que habían falsificado documentos. ¿Cómo la reemplazaron? ¿Qué modalidad hicieron para darse esos contratos a ocho empresas que no habían ganado en el concurso regular? No lo estamos escuchando. No escuchamos. Bueno, habrá que invitarlo en otra oportunidad para saber cómo atribuyeron esos ocho contratos a empresas que no habían ganado el concurso. Era el señor Freddy Hinojosa, director de Cali-Guarma, que quizás después de nuestra pausa podrá explicarnos eso. Vamos a la pausa. Conversando con el señor Freddy Hinojosa, director ejecutivo de Cali-Guarma, quien debía contestarnos a la modalidad que usaron para atribuir esos ocho contratos en vista de que anularon los contratos de quienes habían ganado la licitación. Efectivamente, estos contratos muy puntuales son coberturados por el programa realizando un procedimiento de compra de acuerdo a la normatividad a partir del momento en el cual se detecta el vicio que genera una nulidad. Este es un procedimiento en general en toda la normativa en el cual se retrotrae las cosas hasta el estado en el cual se generó el impedimento. Reiterar que la presentación de documentos falsos al programa constituye un impedimento para contratar al haberse advertido este impedimento se retrotrae el proceso de compras hasta ese los comités de compra que son 116 en todo el territorio nacional llevan adelante un proceso respetando escrupulosamente la normatividad establecida para este proceso de compras. Muy bien, señor Hinojosa, le agradecemos mucho. Entonces, este ha sido la réplica ante la denuncia que hace algunos días pues se realizó el representante de las empresas. Muchísimas gracias.